Compañeros del Policía Ministerial, Isidro Correa Aguilar, le dieron el último adiós en su centro de trabajo con un homenaje de cuerpo presente en una ceremonia privada. Le rindieron honores y posteriormente su cuerpo fue trasladado a un cementerio de la ciudad donde será su última morada. Los restos del agente salieron desde la Procuraduría General de Justicia del Estado, acompañados por una caravana de patrullas y familiares. El agente Correa Aguilar murió luego de intentar detener una riña en un restaurante bar acompañado por el policía Erick Mesa Torres, quien resultó herido en el lugar, informó Mariana Mendoza.